La chica jugaba bastante tenis, iba al gimnasio, tenis, más que nada por ahí, el tenis, el gimnasio, jugaba también volei, también jugué béisbol porque mi viejito en el club era divertido jugar el béisbol, un grupo de amigos que éramos ahí y una cancha grande y bueno, siempre me gustó el deporte, creo que es como muy sano, muy lindo que sea parte de la vida. Yo creo que sí, es más, uso de ejemplo muchas veces, dos deportes para hacer un ejemplo en las clases, que es el tenis y el ping pong, cuando están trabajando una obra grande y alumnas mías o yo mismo a mi propia obra, que trabaja una obra grande y al mismo tiempo estoy trabajando con obras muy chiquititas y lo que yo siento es que hay que cambiar el golpe, si estamos jugando tenis y pasamos a jugar ping pong se te va la pelotita, entonces hay que saber nivelar esa sensibilidad, ese golpe y entender que cambiaste el formato y lo mismo cuando trabajo mucha materia y de pronto la transparencia, o sea tengo que afinar como otra sensibilidad, otro timing, otro tiempo que hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado también lo veo en el hecho de visualizar, para crear una obra de arte primero tenés que, yo digo, hay que ver para crear, hay que creer para crear pero también hay que primero saber mirar para crear y el mirar tiene que ver con visualizar. Y yo creo que en el deporte es lo mismo, hay metas, uno sabe a dónde, o sea es muy importante saber a dónde uno va o cuántos kilómetros va a correr, no es lo mismo decir, bueno voy a correr hasta que me canse porque en dos cuadros ya estoy cansada, pero si me pongo como una meta correr dos kilómetros, cuatro kilómetros, cinco, ya puedo manejar mi tiempo, cómo corro, sabiendo a dónde voy a llegar, es lo mismo una obra de arte, si no sé a dónde voy termino en cualquier lado, entonces pasa a ser más terapéutico porque obviamente que el proceso de crear provoca emociones, sensaciones muy lindas que generan cambios en uno, pero lo siento que eso es quedarse en lo terapéutico, una obra de arte tenés que estar por arriba de eso y tiene que estar muy claro a dónde uno va. Una vez que visualizamos viene para mí la etapa que le llamo visceral, es la que ya sé a dónde voy, entonces ahora disfruto, vuelvo todo ahí, para mí es donde se pone el alma de la obra.